Joder, otro día más aquí aburrido en mi oficina de trabajo, tengo mucha flojera. Oiga, buenos días jefecito, quiero hablar con usted. Hola Rodrigo, buenos días, ¿qué necesitas? Vengo a avisarle que el inspector de seguridad de la empresa quiere hablar con usted urgentemente. Ah, pues dile que no quiero, ahorita estoy ocupado haciendo nada. Por favor jefe, el inspector me dijo que es demasiado importante que vaya a su oficina. No mames, pero como jode ese viejo mamón del inspector, ya voy a ir a ver qué quiere. Bueno, que le vaya bien jefecito. Tú callate y ponte a trabajar. Más vale que sea importante para lo que me mando a llamar el inspector. Hola Ramiro, ¿para qué me necesitas? Hola Eduardo, tenemos que hablar sobre temas importantes acerca de la compañía. A ver, dime qué es lo que pasa, ¿cuál es el problema? Si no hacemos algo antes de que sea tarde, minas corporechón se puede ir a la quiebra. Pero dime cuál es el pinche problema, cuéntamelo todo. Bueno, lo que pasa es que en la fábrica, los tanques de combustión se están sobrecalentando y en cualquier momento todo puede explotar. ¿Y a mí eso qué me importa? Con todo respeto jefe, usted está bien pendejo. Mire le explico, si no le hacemos mantenimiento a los tanques, toda la empresa se puede arruinar y usted perderá todo su dinero. ¿Y cómo hacemos el mantenimiento? El mantenimiento cuesta 48 mil dólares y tenemos que hacerlo antes de que suceda una tragedia. Jaja yo no pagaré 48 mil dólares por esa pendejada, de seguro es un invento tuyo y del gobierno para robarme el dinero. Pero señor esto es en serio, ah, por favor no me pegué. Jodete, yo mejor me voy a ver mi novela, no gastaré mi hermoso dinero en las pendejadas del mantenimiento. Guaaaaa, sálvese quien pueda, ayuda, todos nos vamos a morir. Corran por sus vidas, este lugar va a explotar. Ahora sí que se armen los madrasos aquí. Espere, no pelee, mejor pónganse a bailar, me muero. Jajaja, eso le pasa por manco y no saber pelear. Ah, quítense al cara. No mames, ah, joder eso estuvo cerca, la fábrica de minas se salió de control, lo mejor es evacuar este lugar cuanto antes. Ayuda, ah, sáquenme de aquí por favor, ah, me muero. Joder, la situación se está complicando más, mejor salgo de aquí antes de terminar muerto, ah, ah, los odio a todos. No vuelvo a trabajar en esta asquerosa fábrica. Guaaaaa. Joder, pero que aburrido es esto de ser jefe, no hay nada divertido para hacer en el trabajo. Hola, señor ahora si nos jodimos le traigo malas noticias. Ah, 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 como así que malas noticias, que paso Rodrigo, cuéntamelo todo. Pues mire patrón, lo que pasa es que ocurrió una tragedia en la fábrica de minas y todo explotó y se echó a perder. A la madre, o sea que mi compañía se fue a la ruina. Así es, toda su riqueza se fue al carajo y nos dejó sin trabajo a todos, bienvenido al mundo de los pobres. No te creo nada, esto no puede ser cierto, tengo que ir a ver esto con mis propios ojos. Jajaja, eso le pasa por ser un viejo tacaño y no pagar el mantenimiento. Tu mejor cállate, adiós me voy a salvar mi hermosa fábrica de minas. ¿Por qué? Mi fábrica no oro, toda mi fortuna se va a ir al carajo, todo por mi culpa, que triste mi vida, me iré a mi casa a reflexionar un poco sobre esto. Esto me pasa por ser tan irresponsable y no tomarme en serio mi trabajo. Hoy fue un día bastante estresante, lo mejor será que suba a mi habitación y me acueste a dormir un rato para relajarme. Ah, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Larguense de aquí o llamo a mis guardias de seguridad para que los saquen a patadas. ¿A cuáles guardias vas a llamar? Pinche pobre jajaja. Deja de burlarte y mejor vete de mi casa si no quieres problemas. Mire señor Eduardo, esta casa ya no le pertenece, ahora es propiedad del gobierno de Garena, así que mejor vayase de aquí. ¿Cómo que propiedad de Garena? Pinche ratero deje de molestarme. Con todo respeto yo no soy ningún ratero, yo solo soy un abogado del gobierno y vine con los muchachos para quitarle todas sus propiedades para pagar los daños causados por el accidente ocurrido en Factory. Jódanse todos ustedes, a mi nadie me va a sacar de mi propia casa, váyanse rapidito antes de que cuente hasta tres o los saco a patadas. A la una, a las dos. Bueno muchachos, ya saben qué hacer. Largo de mi casa a Aara, no mentiras ya me voy era broma por favor no me peguen. Ayuda a mamá, estos locos me quieren dar una paliza a Aara. Ven aquí porque te vamos a dejar sin nalgas. A A, estoy muy joven y guapo para morir, déjenme en paz. Deja de correr como una niñita, pinche cobarde sin tu dinero no eres nadie. A A A, me van a matar estos locos, ayuda a Aara. Bueno, pues ya que no tengo casa voy a pedirle a mi hermano que me ayude, no quiero perderlo todo. Dim don dim don, oye hermano ven a abrirme la puerta. Gua, pero si yo no tengo puertas en mi casa pendejo, y además que haces aquí si yo no te invité. Necesito que me ayudes por favor. ¿En qué quieres que te ayude? Es que mi empresa se fue a la quiebra y los de Garena me quitaron mi casa y ahora no tengo en donde vivir. ¿Y a mí qué me importa? Pues quería saber si me puedo quedar a vivir en tu casa por un tiempo, por favor ayúdame. Lo siento, pero no puedo, la última vez que te quedaste en mi casa tapaste el baño, y además siempre hueles a orines. Por favor ayúdame hermano, no seas malo. Bueno, pues yo tengo otra casa en la que podrías vivir, así que tú dime si te interesa. Está bien hermano, llévame a la otra casa. Entonces súbete a mi auto y vamos rápido porque no tengo todo el día. Bueno ya voy hermanito. Bueno, abróchate el cinturón porque no sé conducir muy bien. Nada más no vayas tan rápido. Ah, 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 ah. Run, 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 run. Listo bro, ya llegamos, es en este lugar. Ah, no mames, pero si esto está re feo, todas las casas son bien pobres y horribles. Oye hermano, esto es una broma ¿verdad? ¿Cómo crees que voy a vivir aquí? Pues si no te gusta mejor vete a vivir debajo de un puente y no me andes molestando pidiendo ayuda. Ah, 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 no mames, por favor hermano no me dejes en esta casa, llévame contigo por favor. Disculpa ¿qué dijiste? Adiós hermano me tengo que ir. Espera no seas malo, no me dejes aquí tirado, llévame a tu casa mejor. Disculpa hermano es que no te escucho. Ah, 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 no seas mamón, deja de hacerte el pendejo, nada más haces ruido a propósito. Espera ¿diciste algo? Bueno creo que no, adiós ya me voy hermanito, disfruta tu nueva casa. Ah, deja de hacerte el pendejo, yo sé que si me escuchas, por favor no me dejes aquí. Qué bueno que te gustó la casa hermano, espero que la disfrutes, adiós ran ran ruul. Ah, ese baboso me dejo aquí tirado, pero bueno, peor es nada, al menos ya tengo un lugar en donde vivir mientras me consigo un trabajo. Qué triste mi vida, ayer yo era el hombre más rico de bermuda y hoy ya no tengo nada, lo perdí todo por ser bien pendejo. Bueno, pues ni modos, me voy a acostar a dormir para soñar que aún soy rico y que tengo mi fábrica de minas. Ah, al carajo, ya me dio hambre y no tengo nada para comer, me voy para el buffet de la pista de carreras, allá siempre dejan tirada la comida que sobra del día anterior, me voy a comer eso. Es aquí en este lugar, aquí siempre dejan la comida que sobra, parece ser que solo hay unos trozos de salami con fruta, se ve delicioso así que es hora de comer. Espero que esta comida no me caiga mal porque en mi casa no hay baño. Guaala, esto estaba podrido, pero tenía mucha hambre así que tuve que comerlo, ayuda, creo que voy a... A la madre, pero que asco, no vuelvo a comer en este lugar, mejor me voy a buscar una manera de ganar dinero para comprarme algo delicioso de comer. Una monedita, por favor alguien de buen corazón regaleme una monedita, soy pobre ayúdenme por favor. Hola amigo, ¿necesitas ayuda? Si por favor ayúdame no tengo comida. Espera yo te conozco, tu no eras el dueño de la fábrica de minas. Así es, pero lo perdí todo. Ya, eso te pasa por imbécil, mejor ya no te ayudo, tu me caes mal. Ven aquí carenalga y no corras, porque te voy a romper la cabeza para que aprendas a respetarme. Ayúdame. No puedo permitir que la gente se burle de mi, yo intenté hacer las cosas por las buenas pero parece que no se puede, ya me canse de ser pobre, me convertiré en el peor criminal de Free Fire y seré el hombre más rico del mundo, prepárense porque ahora si se viene el mayor robo de la historia jajaja. Bueno mis panas, espero que les haya gustado esta parte de la historia. Si este video recibe buen apoyo y llega a 25.555 likes, voy a subir la segunda parte en la que Eduardo se vuelve el criminal más temido de Free Fire. Así que ya saben que hacer para que esta historia continúe xd, sin nada más que decir espero que se hayan divertido y se suscriban ya que con eso me motivan a seguir trayendo contenido al canal. Adiós, m saludos del tío Subits, se les quiere panas.